Música Ok, seguimos con los zumbados, contra los irresistibles, vamos a buscar, no te toques las gafas, zumbados Música Da un pelín, un pelín, que hay aquí un poquito de ambiente, pero un poquito Ahí, 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 ahí Zumbados, sigue, sigue, no te toques las gafas Parante, parante Izquierda Ahí, ahí, ahí Zumbados, venga Venga, venga, venga Venga, venga Seguimos El truco, coge más cuerda y vete más para atrás Deja más cuerda, levanta más los brazos Lo tenemos que decir, to, to Esto es irresistible, ¿cómo aguantan? Vamos, parante Venga, con esta Izquierda ¿Cómo aguantan los irresistibles? Atrás, venga Chicas, cuando tengan el tiempo Ahí, ahí, quieto La fuerte Perfecto, Fernando, gracias Venga, venga Estos irresistibles, aguantan Esta es la que tiene que tirar Ahí, vete pa' Camilito Ahí está mi voz Para la derecha, para la derecha Vamos a ver A mi voz, ven Derecha, ven Estos irresistibles Más fuerte Corre, corre, corre Aquí esta gente Esta gente son Estos pueblos son duros, eh Javi Estos son duros En nuestro pueblo se gana la primera A ver, estos indecisos Estos zumbados Seguimos Con los indecisos Un pelín más de fuerza, chicos Más de parábola El truco no está en la fuerza Sino en la maña Hay que buscar la parábola Hay que buscar esa parábola, chicos No ha aguantado el timbre Este zumbado No ha aguantado el timbre Más por lo ¿Listos? ¡Tiempo! Primero, tira Seguimos, ya las siguientes las tienes que buscar tú, Janjo, ¿vale? Los siguientes pisos, contra los piratillas Lanza ¡Listos indecisos! ¡Listos indecisos! ¡Listos indecisos! ¡Listos indecisos! ¡Listos indecisos! ¡Jajo, no las vayas a tirar con las manos! ¡A ver que te veo! ¡Venga, tírale! ¡Jajo! ¡Jajo! ¡Cuérdame eso para Juanjo! ¡Cuérdame eso para Juanjo! ¡Cuérdame eso para Juanjo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ja, público, a ver... ¡Catadme eso suis! ¡Tiempo, avanza! ¡Listos indecisos lanzan! ¡Ahí, ahí, 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 puerte! ¡Puuu... ¡Piratillas! ¡Aguantan el pedestal! ¡Indecisos! ¡Fuerza, Luz! ¡Fuerza, Luz! ¡Aquí otra vez, aquí otra vez! ¡Sigue! ¡Luz! 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 ¡Alvaro! ¡Se han lanzado! ¡Avanta muy bien fuerte! ¡Aplausos! ¡Para ese volo, Luz! ¡Luz! Ese mañana sale morado, eh! ¡Alvaro otra vez al merme! ¡Está ahí! A ver si! ¡Luz! ¡Erosionando el vuelo! ¡Para, fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahí! 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 ¡Viene Álvaro! ¡Sigue lanzando! Los Yungo Hamas siguen aguantando El tiempo va pasando Pero él siempre dirá Yo que sé, tío Álvaro, que ya intenta Atar las bolas con la cuerda Álvaro, coge la cuerda Fernando, Manuel, preparado ¿Listo? Siempre La primera se la damos La siguiente la busca él A ver, Manuel, ¿qué tal se le da? Aunque estos bolos de yo que sé, tío Parecen bolos Bolos duros Manuel busca la cuerda de abajo Perfecto Tira Está intentando Buscar la erosión La técnica, esta técnica Depurada Ahí, ahí Ahí, ahí Corre, corre Bien, están aguantando los bolos de yo que sé, tío Vamos a ver Vamos a ver Estos chicos Estos chicos Bien, Alejandro Alejandro, bien lanzado Los marsupilamis se agarran Intentan no caerse Los chicos de los asalbajados Se animan, Alejandro Vamos todos Vamos a ver Vamos a ver Derecha, derecha Muy bien, leño Me pega por detrás Se aguanta los marsupilamis Alejandro Está perdiendo fuerza Pero vamos Ánimo Bien pegado, Alejandro Se aguanta los marsupilamis Alejandro Tiempo corre Fue, suelo En arma, Alejandro Seguimos Alberto Ánimo Darle ánimo Desde sus compañeros de Unión Perosa Los mineros Cómo aguantan Están Daro Unión Perosa Alberto La javier Unión Perosa Los mineros de las novedades aguantan arriba No tomamos la bola, mineros Aguantan esos mineros arriba ¡Vente, vente, vente! A ver, Tony, fuerza Bien lanzado Unión Peno se aguanta Los mineros Bien, Tony, ya va cogiendo el manejo a la bola No le des un beso al bolo, Tony Por favor, deja el bolo tranquilo Tony, los bolos no se besan No, ese bolo ayudarle, ayudarle a subir Ayudarle a subir, ¿vale? Un bolo al suelo Un bolo para los mineros Unión Peno se aguanta arriba ¡Esa es buenísima! ¡Vamos, el primero que nos lo consigue! ¡Lanza! ¡Buenas peras! ¡Dame acá con ya! Tony, todo el bolo no se ha quedado arriba ¡Ven a aguantar! ¡Esa Peña apoyándole! ¡Añad a poder! Aguantan los jugos de ocho pistas ¡Sale Pámparo! ¡Vente, está viendo que le he visto la hoja! ¡Vente, le he visto la hoja! ¡Sale Pámparo, ¿vale? ¡Vente, eso es la hoja! Ya va cogiendo, ya va cogiendo la técnica Sammy, esa patrulla cancina aguanta, Marshall, Kyle, Ravel, Rocky, Puma, conseguirán, ya está aquí, ya llegó la patrulla cancina, aquí tenemos a los cinco, uno de los árboles, Sammy tira el primero, Rocky al suelo. Sammy lanza dos muros al suelo, dos muros de Sammy al suelo, el tiempo corre, ya ha cogido el manejo Sammy, tercero al suelo, Sammy ha cogido la marcha, Sammy, aguanta. Gracias. 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 Gracias.